hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico general para las personas del signo escorpio en el año 2019 es un pronóstico general abarca todo dinero trabajo amor hombres mujeres solteros casados lo más importante lo más relevante lo más trascendente con lo que va a tener que lidiar con lo que va a tener que enfrentar que va a tener que vivir la persona del signo escorpio en el año 2019 entonces cuál es el pronóstico general para las personas del signo escorpio corpio la carta de la muerte en el mes de en el mes no en el año 2019 pronóstico general para las personas del signo escorpio en el año 2019 plutón era el loco entonces cuál es el pronóstico general para las personas del signo escorpio en el año 2019 a ver los escorpianos y las escorpianas cómo le va acá sigue llovinando una humedad terrible bien agua es ocho de copas escorpio bueno de entrada va a ser un año de disfrute va a ser un año de goce posiblemente de viajes lo que sí ya las dos primeras cartas fíjate autocontrol mesura prudencia 4d espadas invertido prudencia de vuelta cauta están remarcando mucho el tema la prudencia y en especial con los chismes porque pueden llevar a situaciones de agresividad perdón y ojo con los chismes pero che ojo con los chismes en relación a traiciones a infidelidades a infidelidades a ser muy prudentes a ser muy prudentes saqué dos cartas acá ahí está bien porque si le haces caso a los chismes por eso tan prudente a la mala fe te pueden hacer tomar decisiones escorpio de las cuales te vas a amargar la carta de los caminos la carta de el ramo invertido bien si es un año pinta muy bien el el 2019 pinta muy bien lo que si tu el punto débil tal vez sea el tema de la comunicación de la mala comunicación las calumnias las mentiras los chismes te pueden hacer meter en quilombo pero después pinta bien fíjate empezamos con ocho de copas vos agua escorpio nos habla de disfrutar el momento de cierto vagabundeo de posibles viajes y de tener paciencia fíjate acá ya te empieza a remarcar esto esto de los de las habladurías cómo actuar tener paciencia tener autocontrol tener mesura ser muy prudentes porque te puede llegar a bloquearte el tema de los chismes te puede llegar a obsesionar del que dirán a investigar más a ser prudente situaciones de mala fe de traición tal vez te metan en la cabeza cosas que no es que no son y te lleven perdón y te lleven a tomar decisiones que después te amarguen esto de los caminos abiertos a equivocarte pero si vos te equivocas es porque le haces caso a esta mala comunicación y a estos chismes donde tal vez te obsesiones que creas donde que haya traiciones o mala fe donde no la hay y tomas y tomes decisiones que te hagan meter la pata que te amarguen entonces pinta bien el 2019 pero el tema de la comunicación a estar muy pendiente de cómo te puede afectar la comunicación en especial las habladurías si le haces caso a las habladurías perdiste bien bien tengo agua acá pero se me está terminando a ver entonces ¿cuál es el pronóstico general para las personas del signo escorpio en el año 2019? ¿cuál es el pronóstico general para las personas del signo escorpio en el año 2019? ¿cuál es el pronóstico general para las personas del signo escorpio en el año 2019? bueno no tengo internet no sé si bueno si me mandó personas para que le haga lectura bueno hasta que se restablezca internet bueno cuando ustedes vean este mensaje este video es porque tengo internet esto está grabado bien ahí se escucha chover techo de chapa ¿cuál es el pronóstico general para las personas del signo escorpio en el año 2019? bien buenísimo mirá pasar tiempo saludable de vuelta 6 de copas divertirse jugar la felicidad del pasado que vuelve buenos sentimientos va a ser un año muy lindo para escorpio el 2019 bueno incluso desde el punto de vista sexual desde el punto de vista íntimo pero a ser precavido con los chismes con la comunicación fíjate en cuanto a la comunicación ser riguroso honrar la palabra ser racional no te enloquezcas ni con los chismes ni con las habladurías ni con diciendo no mira vos tenés una novia un novio te está metiendo los cuernos te está traicionando ser racional investiga primero antes de tomar decisiones que te pueden llegar a amargar en los caminos la carta del ramo bueno pánico pánico porque te metan los cuernos porque te traicionen la traición puede ser a nivel laboral bien pero muy frecuentemente van a ser habladurías así que no le des pelota primero investiga con total rigor la carta de la justicia tomar decisiones por dudas tomar decisiones por celos no metes la pata en el hogar en situaciones que te dan seguridad en la intimidad en la pareja la carta de la casa no no te dejes llevar por chismes disparates para los escorpios solteros van a tener una intensa actividad sexual y amorosa pero de corte liviano nos habla de disparates también va a haber nuevos inicios dos de copa invertido que nos habla de falsos amores de lujuria de disparates y también de malos entendidos por chismes va a haber tanto los escorpianos como los escorpianos solteras o solteros le van a estar dando rienda suelta al rosquete van a mojar el bizcocho seguido parece pero bueno no se metan en quilombo por habladurías incluso a personas que vienen del pasado y para los que están en pareja el disparate la locura es la mala comunicación incluso para los que están en pareja nos habla de un año de intensa actividad sexual el dos de copa invertido bien estoy administrando acá el agua que ya se me termina bien mira como se largó a llover mamita está lindo para comer tortas fritas bueno cuál es el pronóstico general para las personas del signo escorpio en el año 2019 cuál es el pronóstico general general la r general para las personas del signo escorpio en el año 2019 temprano todavía sigo grabando tal vez me hago unos mates como me duermo una siestita y pintó el gimnasio hacer piernas cuál es el pronóstico general para las personas del signo escorpio en el año 2019 si me dolía un poco estaba un poco inflamada viste cuando se te duerme la pata eso es la hernia de disco bien a ver enojo bueno algunas personas del signo escorpio se van a estar enojando con un hombre grande maduro del elemento fuego de aries leo o sagitario puede ser de la familia la carta de los lirios o alguien que te hace algún tipo de oferta a ver como que quiere satisfacer sus propios deseos puede ser si con respecto a lo económico bueno se van a estar enojando con esta persona porque como ven como que la traiciona a escorpio pero bien o trae problemas de empareja cinco de oros pero repito no te dejes llevar por las habladurías tengo la lengua dormida no se que mierda por las habladurías no te enojes al pedo con esta persona primero investigar la lechuza ser riguroso realización de objetivos promesas si bueno los escorpios solteros un año de abundancia de sexo si tu objetivo es darle rienda suelta a la lujuria a vivir a disfrutar el momento ocho de copas si no vas a tener ningún problema incluso los que están en pareja incluso con los que están en pareja y algunos que están en pareja bueno el tema de la traición algunos escorpio van a doblegarse ante los encantos de alguna minita de algún chabón y eso puede traerle problemas en pareja más allá de las por eso te dice la lechuza ser prudente ser prudente si vas a tener una relación extramatrimonial o fuera de la pareja ser muy prudente bien entonces ¿cuál es el pronóstico general para las personas del signo escorpio en el año 2019? empezamos con el ocho de copas que nos habla de disfrutar el momento de viajes pero de vuelta ocho de copas agua escorpio con autocontrol con mesura de vuelta seis de copas nos habla del éxito de disfrutar de divertirse de jugar de buenos sentimientos de la felicidad que vuelve del pasado pero si no sos prudente puede haber rupturas cinco de copas ¿qué significa prudencia? dos cosas te están marcando las cartas primero ser prudente si metes los cuernos si sos infiel traición y el ser prudente en cuanto a no dejarte llevar por chismes por habladurías bien cuatro de copas cuatro de espada invertido de vuelta la prudencia en lo que corresponde en lo que corresponde a lo íntimo la carta a los lirios a amantes a lo sexual a tu vida íntima y a tu vida de pareja bien como decía hay algunos escorpio hombre o mujeres que se van a estar enojando con este hombre un hombre mayor del elemento fuego aries leo o sagitario pelo negro castaño oscuro es como que piensan que este hombre para satisfacer sus propios deseos los está traicionando y esto bien puede ser para la mujer escorpio que esté en el tema amoroso para la mujer escorpio que esté en pareja con un aries leo o sagitario para los hombres escorpio este hombre pueden sentir que lo está traicionando desde el punto de vista económico el oro pero inclusive como que se está metiendo con su pareja con su novia con su amante aries leo sagitario bien a ser prudentes a ser rigurosos a investigar antes de actuar para no tomar decisiones la carta de los senderos que después te amarguen la carta de no me acuerdo cual era acá está la del ramo invertido bien algunos hombres fíjate traición traición perro invertido tres de espada invertido bien nuevos inicios muchos escorpios van a estar tanto hombres como mujeres teniendo un amante tercero en discordia y si no son prudentes cinco de oros invertido le trae problemas en pareja y los va a obligar a tomar decisiones producto de sus obsesiones y esas decisiones no le va a agradar la carta de el ramo invertido va a traer situaciones desagradables en el hogar o en tu intimidad tema la prudencia fundamental va a ser un lindo año un lindo año para escorpio el tema es hacer prudente ya sea con las relaciones fuera de su pareja y con los chismes si tenés en cuenta esas dos cosas incluso para los solteros un año de darle matraca a lo pavote dos de copa invertido no se habla de lujuria de realización de objetivos de la libertad de acción en este sentido se van a estar metiendo en situaciones disparatadas pero si son prudentes la van a saber pilotear ahora si son bartoleros o bartoleras cagaste bartolero descuidado bien eso es todo lindo año para escorpio lindo año pero a ser prudentes a ser cautelosos a tener mesura van a disfrutar va a ser un año bastante agradable para ellos si repito son prudentes eso es todo por consultas personales envíame un correo a muysimpletarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo